Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. En esta ocasión estamos con Diana Bader. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien. Muy contenta por estar aquí con ustedes. Excelente. ¿Preparada? Sí, lista. Perfecta. ¿Gimena? Pues, hola, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola. La primera pregunta es, te encontramos en redes sociales principalmente por tu trabajo como cosplayer. Vemos que manejas principalmente a Darth Vader, pero no sé, ¿nos puedes comentar cómo empezaste en el cosplay? Bueno, inicié hace un año. Inicié porque se venía a la convención de la mole. Yo compré, bueno, conocí a personas, amigos que se dedican al cosplay. Entre ellos es Morphine Cosplay y Luna, son amigos míos. Pero quien me incitó a hacer cosplay fue Luna. Ella fue la que me animó a hacerlo. Entonces, este, inicié, preparé mi traje para la mole y así fue como empezó todo. Perfecto. Sí, muy bien. Independientemente si ibas a la mole o no ibas, ¿crees que sí hubieras empezado a hacer cosplay? Yo creo que no, porque de hecho antes de conocer a Morphine yo no conocía el término cosplay. Sí era yo muy ñoña en el aspecto de que me gustaba mucho Star Wars y todo eso, pero no me hubiera, no conocía nada de cosplay hasta que los conocí a ellos. Ok. Y una vez que empezaste a hacer cosplay, supongo que nada más fue para la mole, ¿cómo decidiste hacerlo como algo más frecuente? Porque me gustó, bueno, el ambiente de la mole es muy padre porque no hay prejuicios. Entonces, seas gordito, seas delgado, seas muy alto, no hay prejuicios ahí, ¿no? Y me gustó mucho porque ese es el ambiente que se maneja ahí. Yo siempre he sido muy insegura en cuanto a mi físico y entonces estar en ese ambiente me gustó y ya decidí como que tomarlo como algo que me gusta y me hace feliz. Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué hace que un personaje te llame la atención para que puedas hacer cosplay? Yo creo que cumpla, que tenga algo parecido a mí en cuanto a su vida. Darvader, por ejemplo, es yo creo que uno de los villanos más icónicos del cine. Me gusta muchísimo. Y yo dije que si iba a iniciar a hacer cosplay, pues iba a ser con él. Pero ahorita tengo dos proyectos y son personajes más o menos así, que tienen la misma personalidad que yo. Vienen dos proyectos nuevos. ¿Nos podrías contar un poco sobre estos proyectos o quieres dejarlo como una sorpresa para después? No, no, no tengo problema. Uno es Raven de los Teen Titans y el otro es Nightwing. Nightwing es una versión femenina. Vamos a hacer una versión femenina. Y pues Raven es una versión un poco más urbana, más o menos. Perfecto. Sí, esos son los dos personajes que tengo ahorita. Los detuve un poco por la pandemia, pero ya estoy trabajando en ellos. Gracias, Karlo. Bueno, hablando de personajes, ahorita, ¿cuál es un personaje con el que te puedas identificar? Un personaje con el que me puedo identificar. Yo creo que sí, Raven. Porque, bueno, yo la conocí por la serie de Titans. Ahí como que es, vive aislada por el miedo de demostrar lo que es. Yo creo que por eso me gustó mucho su personaje. Entonces, cuando conoce a Vic y a Chico Bestia, ella es ahí donde ella muestra lo que ya es. Conoce a las personas indicadas. Así me pasó justamente con el cosplay. Y justo esto que mencionas, que empiezas a conocer más personas. Y lo que dijiste hace rato de, si no te sientes tan seguro de cierta forma contigo mismo, te da ciertas oportunidades. ¿Crees que te lleva a una mejor versión de ti misma cuando haces cosplay? ¿Crees que eso aplica para todas las demás personas que hacen cosplay? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Llegó un momento en que yo empecé a frustrarme por el hecho de los seguidores. Pero cuando decidí que era algo que me gustaba y que me apasionaba. Y que estaba sacando una versión que a veces me costaba trabajo mostrar. Y decidí que no. Que no me iba a ir por los followers, por a ver cuántos likes tenía. No. Dije, me gusta, lo voy a compartir. Y si llegan nuevos seguidores, qué padre. Sí, no, pues. Ni modo. Sí, sí te ayuda a trabajar en ti. Perfecto. Ok, excelente. Bueno, y hablando un poquito de tus intereses. Es una pregunta un poco más trivial, por decirlo así. Pero tus franquicias favoritas, ¿cuál preferirías? ¿Marvel o DC? Marvel. Ok. Marvel, de hecho, me interesé en los superhéroes por las películas que hizo Marvel. Ok. Entonces, ¿cuál es tu forma de acercarte a todos estos mundos que a ti te apasionan? ¿Han sido principalmente por las películas? ¿También ha sido por cómics, libros, videojuegos? No sé, cuéntanos un poco. Casi, más bien cómics no he leído, más que los de Darth Vader. Ok. No he leído casi cómics, pero sí me empezó a interesar por el hecho del cine. Todo lo que Marvel hizo en el cine. Y, bueno, obviamente DC también. Sí, por eso. Videojuegos casi no. Soy más como que más cinefila. Ok, interesante. Eso me lleva a otra duda, porque en ese sentido no hemos visto a Raven, por ejemplo, tanto en la pantalla grande. No hemos visto. Entonces, ¿cómo llegaste a estos personajes y qué te ha llevado a decir, bueno, más bien a no elegir personajes que sí han estado en la pantalla grande? Por, bueno, por las series. En cuanto te digo que yo vi a Raven y a Nightwing en Titans y empecé a investigar más de ellos en YouTube. Tuve un amigo que me mostró cosas que debía de saber acerca de ellos. Entonces, YouTube también ayuda mucho en ese aspecto, a mostrarte más a fondo a los personajes. Porque, pues, no todos a lo mejor tenemos la posibilidad de adquirir cómics, ¿no? No, entonces, YouTube me ayudó mucho también en ese aspecto. Bueno, hablando de YouTube y de comenzar este hobby, lo que es el cosplay, ¿ahorita hay algún consejo que le quieras dar como a los cosplayers que van iniciando, a los cosplayers bebés? Sí, bueno, hay una frase que aprendí de Dan Ozar, también cosplayer mexicano. En una entrevista, él dijo que el cosplay es para todos. Entonces, que no se frustren tampoco con que no lleguen los seguidores. Así tengas 200 seguidores, esos son los importantes, los fieles, los que ahí están contigo dándote like, enviándote un mensajito para decirte, no, pues está bien. O vas por, o te dan consejos. Entonces, este, yo creo que los disfruten. Eso es lo que, lo primordial que deben hacer. Claro. Y en cuanto a los seguidores, pocos o muchos, finalmente son personas que admiran lo que haces y eso, eso vale mucho. Y por ahí, el cosplay te ha llevado a encontrar a nuevas personas y si sí has logrado establecer nuevos proyectos que quisieras hacer con nuevas personas, ¿ya has hecho algunos? No, no, no he hecho, pero sí tengo planes con Luna L, ella es mi amiga, es cosplayer también. Este, tenemos ahí un proyecto, ahorita por la, por la pandemia todo está parado, pero sí tenemos ahí un proyecto. Y sí me gustaría seguir en esto con, con a lo mejor con sesiones fotográficas y así. Tengo entendido que eres Potterhead. Sí. No sé si nos quieras hablar de cómo, o sea, qué casa eres y te sientes identificada con tu casa. Soy Gryffindor. Ok. Gryffindor. Sí, este, sí, yo creo que sí. Sí me siento identificada con Gryffindor. Este, primero inicié viendo las películas. Después, ya después de que terminaron las películas, leí los libros. Yo no tenía el hábito de la lectura porque como que no había encontrado el libro, el libro adecuado. Entonces encontré Harry Potter y así fue como, como nació el amor por Harry Potter y bueno, obviamente Star Wars. Pero sí, yo creo que después de leer los libros sí soy Gryffindor, totalmente. Maravilloso. Y ahí me causa dos dudas. La primera es, ¿te interesaría hacer algún personaje de Harry Potter? Y segundo, ¿te interesaría hacer un personaje de cualquier libro que hayas leído? Sí, de Harry Potter me gusta mucho Bellatrix. Y de otro libro que haya leído. Me gusta mucho el personaje de Légolas, de El Señor de los Anillos. También los libros son muy buenos. También él me gusta mucho. Obviamente sería en versión femenina, igual. Hablando de hacer versiones femeninas de personajes masculinos, ¿alguna vez harías crossplay o, por ejemplo, en vez de hacer una versión femenina de Légolas, harías una versión más, pues, la versión masculina? ¿De quién, perdón? Por ejemplo, de Légolas, ¿hay un crossplay de Légolas, tipo, en vez de hacer una versión femenina, es, pues, a Légolas como hombre? Sí, 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 también es un, es un, una idea. Yo creo que, este, la versión masculina de Légolas es muy buena también. Y sobre eso del crossplay y cambiar de género a los personajes, ¿tú crees que las personas, fuera del aspecto de si hacer un personaje mujer o hombre, porque muchas veces siendo uno mujer, siendo uno hombre es más fácil hacerlo para su género, ¿tú crees que las personas que hacen cosplay deberían de mantenerse apegadas a cómo es el personaje? ¿O meter un poco de ellos, meter un poco de ellos y hacer un personaje que finalmente es referencia a, no sé, a la película, al libro, lo que sea, pero más suyo? Creo que sí es válido meterle un poco de tu, de tu estilo. Yo lo hice con Darth Vader. Este, yo creo que no está peleado. Sí hay cosas que, por ejemplo, sí se deben de respetar. Por ejemplo, no le quieras cambiar el color del traje, por ejemplo, a Darth Vader, ¿no? Es negro, es, esa es su, su esencia, ¿no? El personaje. Pero sí, sí es válido ponerle tu, tu propio estilo. Ya que estamos hablando de estilos en el cosplay, ¿cómo definirás tu estilo? Mi estilo, híjole. Yo creo que un poco dark, podría ser, por los proyectos que vienen también. Yo creo que sí, podría ser así. Ok. Y con este tema de tu estilo, tu forma de ser, ¿también te interesa el tipo de contenido que es como en esa línea un poco más oscuro? Por ejemplo, no sé, de las películas de Batman, por poner un ejemplo, un poco más las nuevas, que son más oscuras que las antiguas, o no tienes tema con el tipo de contenido que consumes. Sí, sí me gusta un poquito más lo oscuro. Sí es, este, soy como que más, un poquito más rudo en ese aspecto. este no, no tengo problema tampoco en en eso ok y pues ahorita piensa no sé formular esta pregunta pero Alex hay alguna pregunta que quieras hacer ok, bien, tú reformula eso, yo sí tengo una duda ¿cómo empezaste en redes sociales? porque vemos que estás en Instagram honestamente no me dio tiempo de saber si estabas también en TikTok en otras redes sociales ¿cómo empezaste a manejar las redes sociales? pues a raíz del encierro empecé a tomarme fotos con mi traje y las empecé a editar un poco y eso es lo que he ido subiendo a Instagram que es la red que más ocupo y de TikTok he hecho poco TikTok con mi traje he hecho poco TikTok con mi traje de Darth Vader este pero me va me he ido más un poco más por la edición de fotos de hecho subí creo que una edición de Raven este usé una aplicación y ese fue mi prospecto de Raven por el encierro por supuesto y en esta situación sobre todo ahorita en pandemia que no es tan sencillo conseguir materiales y la que te tomen fotos ¿qué tanto crees que vale la pena invertir no sé por ejemplo en un curso de edición de fotos o en no sé una pantalla verde ¿qué tanto crees que valga la pena estos detalles que muchas veces son muy caros? yo creo que no es tan necesario hay muchas aplicaciones que te ayudan por ejemplo aquí bueno en su casa este ocupo una pared blanca este y ya hay algunas aplicaciones que te ayudan a a darle un fondo yo creo que no no es tan tan necesario de hecho nada más también la iluminación te ayuda mucho el área de luz entonces una pantalla verde no la veo tan tan necesaria y tú teniendo por ejemplo la roda de luz ¿cuál nos dirías que bueno ¿cuáles nos dirías que son los esenciales para un cosplayer? ¿cosas esenciales para un cosplayer? bueno tener una buena buena iluminación o un buen una buena cámara también ayuda mucho este que que el el teléfono en mi caso es todo lo hago por teléfono este una buena una buena cámara de celular y yo creo que con eso es necesario el maquillaje también ayuda mucho el maquillaje a caracterizarte mejor también ayuda mucho eso es algo que también quiero aprender Jimena no sé si ya llegó a ti la pregunta sí este es hablando de las cosas como necesarias para tener además del maquillaje ¿cuáles son los materiales que un cosplayer debería tener en su kit de cosplay? pues a mí quien me asesora mucho es es Luna y por ejemplo la goma eva es es esencial para por ejemplo cuando quieras hacer una armadura para los props hay muchas cosas que se pueden hacer con goma eva este una pistola de calor y en el caso por ejemplo de bueno hombres y mujeres el maquillaje el maquillaje también es es importante ahora respecto a tus atuendos a tus props ¿tú los haces todos o has comprado algunas cosas compras todo ¿cómo manejas este tema de conseguir los materiales las prendas las herramientas? sí es sí ahorita he estado comprando por ejemplo el sable de luz lo mandé a hacer el casco es los que te venden en las tiendas que es el único por decir así el único traje que tengo completo y de Nightwing me están ayudando a hacerlo el cinturón este de Nightwing y las muñequeras también ya ahorita te ayuda mucho Aliexpress para las pelucas y eso yo digo que también hay bueno es que ahí tenía yo como que un conflicto porque te decían el verdadero cosplay cosplayer perdón haces todo todo el todo el traje ¿no? otro entonces este sí dime dime hablando de lo de los cosplayers que dicen de que es que ningún cosplayer de verdad debe comprar sus cosas ¿alguna vez te sentiste presionada por eso? sí sí al principio porque llegué a ver algunas entrevistas de cosplayers que pues están muy muy por encima de mí son muy buenos y sí llegué a oír que dijo el verdadero cosplayer hace todo su traje pero no yo digo que no porque pues a algunos se les dificulta la costura a otros se les dificulta hacer los pops y así entonces yo digo que no o sí ha de haber quién los haga completos pero yo creo que no está bien eso o sea todo todo es válido ok y quisiera preguntarte insistiendo un poco en este tema ¿crees que tiene más valor la persona bueno el cosplay de una persona que lo hizo con sus propias manos o es irrelevante y verdaderamente lo que importa es haber hecho cosplay lo importante es hacer cosplay que tú te sientas bien este yo creo que no eso no es importante bueno ajá dime ¿cómo cómo? nada una disculpa sí yo tenía no te preocupes en este tema un poco más de la pandemia donde uno maneja sus ángulos uno maneja de dónde salen las tomas de dónde salen los videos ¿has considerado hacer medios cosplays? que es algo un poco más nuevo en este contexto de pandemia por ejemplo ya tienes toda la parte de arriba ya tienes maquillaje ya sabes cómo vas a hacer no sé si lleva una corona si lleva un traje pero no tienes zapatos por ejemplo no tienes el pantalón ¿has considerado nada más hacer medios cosplays? sí de hecho te digo que la versión que hice de Raven nada más tomé la parte de arriba y era todo era edición y ahorita ya mandé a pedir mi peluca y digo por lo mientras voy a trabajar con la peluca para seguir subiendo fotos yo creo que eso también está permitido la improvisación por supuesto ok sí tristemente ya se nos va a acabar el tiempo pero ha sido todo un placer y sobre todo para nuestros seguidores ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? bueno en Instagram que es la la red que más ocupo para lo del cosplay es este Diana Vader así aparezco y en TikTok estoy de igual forma Diana Vader perfecto ojalá y puedas seguir haciendo muchísimos más cosplays me parece que los que ya tienes en mente se escuchan bastante bien se escuchan muy interesantes y ojalá y nos podamos ver de nuevo en algún momento nosotros somos Caballeros 5 Soles muchas gracias todo un placer nosotros somos Caballeros 5 Soles y nos pueden encontrar en Instagram TikTok Facebook y YouTube como Caballeros 5 Soles 5 con número muchísimas gracias gracias a ustedes